Hola, 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 Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hoy tengo Salmo 47, Salmo 47, 47, 47, 47. Pueblos, todos, batid las manos a clamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el altísimo es terrible, rey grande sobre toda la tierra, Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y las gentes debajo de nuestras pies, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amo, Cela, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro rey, cantar, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantar con inteligencia, reino Dios sobre las gentes, hasta entonces Dios sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se juntaron al pueblo de Dios, de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy ensalzado, amén. Gracias por estar aquí conmigo, espero que se encuentren muy bien, Dios les bendiga, por favor no se olviden de suscribirse, denme un dedito hacia arriba, comenten, compartan y síganme en Instagram y los veré en mi próximo video. Bye.